Queridas amigas mías, por primera vez desde que grabo canciones, he sentido el deseo de comunicarme con ustedes hablando. Siempre lo había hecho cantando. Y si me he decidido hablarles, ha sido por las innumerables cartas que he recibido de ustedes, pidiéndome que hiciera esto. Les he leído algunos pasajes de mi diario íntimo, que reflejan el argumento de las canciones que he grabado para este disco. Ojalá con esto se sientan complacidas y vean que yo estoy siempre dispuesto a hacer todo lo que ustedes me piden. Me debo a ustedes. Muy cariñosamente Julio Jaramillo. Tu orgullo y mi orgullo. Nuestros estúpidos orgullos dejaron nuestra casa vacía. Y pensar que tantas veces nos juramos amor eterno. Puras palabras de dos seres que dejaron que el orgullo destruyera sus vidas. Tú estás sola, llena de rencores y amarguras. Yo estoy solo. Recriminándome lo estúpido que fui. Permitiendo que las cosas llegaran a este extremo. Pero mi amor, todavía estamos a tiempo. Dejemos el orgullo de lado y no permitamos que la gente le llame a nuestra casa. La casa vacía. Entre tu orgullo y mi orgullo solo hemos dejado la casa vacía. No queda paso ni puerta que vuelva a reunirnos como antes lo hacía. Entre tu angustia y mi angustia solo hemos dejado morir la alegría. Hoy queda llena de penas y oscura tristeza la casa vacía. Tú, tú te estás alimentando de rencores y tu orgullo. Ay, si la casa está tan sola no te olvides que soy tuyo. Olvidemos todos los errores que nos causan amargura. Vamos a llenar la casa con mi amor y tu ternura. Si la casa está tan sola tan oscura tan oscura y tan sombría. Vamos como ayer a casa a llenarla de alegría. Volveremos a ser buenos y armaremos cada día. Por favor, llévame a casa y hoy la casa está vacía. Si la casa está tan sola tan oscura y tan sombría. Vamos como ayer a casa a llenarla de alegría. De alegría. Volveremos a ser buenos y armaremos cada día. Por favor, llévame a casa que hoy la casa está vacía. De alegría. De alegría. De alegría. De alegría. De alegría.